Estamos en Bioferia, quiero mostrarte tantas cosas que no sé cómo hacer para compilar todo lo que hay en esta Bioferia y para que puedas disfrutar igual que nosotros de esta experiencia. Sustentar TVC vino a Bioferia, será el segundo año consecutivo, el programa especial. Y estamos aquí y ahora nos vamos a ir aquí a ver a Viterra. Ellos son de Misiones y nos cuentan su historia. Nosotros venimos de Misiones, que es una de las provincias con más biodiversidad de la Argentina y vemos que hay una problemática a nivel mundial con el plástico y estamos buscando reemplazar y cambiar la industria del packaging por esta tecnología. Vemos que hay muchos emprendedores que están con un propósito y nacen con una filosofía distinta y la verdad que Viterra y los productos de Viterra se adaptan muy bien a estos nuevos emprendimientos que están surgiendo. Usamos un bioplástico hecho a partir de almidón de maíz que se biodegrada en 180 días, teniendo las mismas propiedades que un plástico convencional. Se biodegrada en un proceso de compostaje. Tenemos certificación TUB Austria, que es una certificación europea avalada por la Unión Europea y se arrasa certifica en Argentina por un organismo de la uva. ¡Suscríbete al canal!